El Hospital Universitario La Samaritana de Zipaquirá implementa computadores móviles con el fin de mejorar y optimizar el servicio en este hospital. Bueno, nuevamente nuestro saludo a todos los televidentes de Aprecus desde la Unidad Funcional Zipaquirá Hospital Universitario La Samaritana. Un saludo a todos los directivos y a todos los oyentes y televidentes que en el día de hoy nos acompañan. Queremos manifestarles que dentro de las políticas de desarrollo tecnológico y sistematización de historias clínicas, estamos ya implementando por estos días todas estas herramientas con nuevos equipos que van a ser utilizadas por nuestros médicos, el personal de enfermería, aliviándonos atención, tiempos de atención, aliviándonos calidad de la información, disminuyéndonos costos y todo lo que es necesario frente a los procesos, la confiabilidad misma de la información. Pasamos del papel a la sistematización y por supuesto es importante que la comunidad se vaya enterando de los avances que tenemos en ese sentido. En el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Arturo Solano, él es médico, especialista del Hospital Universitario La Samaritana, sede de Bogotá y ha sido uno de los grandes impulsores en el desarrollo de esta herramienta tecnológica y con él se viene estableciendo todo un cronograma de capacitaciones, de atención, donde por supuesto todo el cuadro directivo de la unidad funcional inicia, el próximo viernes la capacitación y en los días siguientes se estará organizando por cada uno de los servicios. Este nuevo modelo tecnológico de apoyo va a estar implementándose en el servicio de urgencias y de hospitalización. En meses más adelante se estará implementando en el servicio de consulta externa. Dejo a todos los televidentes con la presencia del doctor Carlos Arturo que nos va a dar una mayor información al respecto del desarrollo tecnológico y la implementación de esta herramienta que vamos a colocar al servicio de todos los usuarios en nuestra sede Unidad Funcional Zipaquirá. Muchas gracias, vengo del Hospital Universitario de la Samaritana, sede de Bogotá para la implementación de la Historia Clínica Digital. Inicialmente haremos un curso de capacitación de todos los médicos especialistas y personal relacionado como enfermeras, auditores médicos en el uso de la Historia Clínica Digital por medio del aula de plataforma virtual. Esta plataforma virtual nos permite capacitar a los médicos inicialmente, posteriormente el ingeniero Cristian los capacitará aquí en la práctica en el Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional Zipaquirá en la biblioteca. Cinco personas por curso. Todo esto obedece al proyecto que está implementando la Gobernación de Cundinamarca en implementar Historia Clínica Digital para todo el departamento. En este momento estamos en Zipaquirá por la implementación de la Historia Clínica.